Hola amigos amigas suscriptores suscriptoras y como no colaboradores estamos aquí para traeros como quedaros los del club nocturno las pido el mule el pounder y el terror bike y como modear luego como pasarle las mejoras vale los tendréis que comprar las pido las regalan al tener el club nocturno pero el mule y el pounder los tenéis que comprar y el terror bike para que os pase las mejoras pero para quedaros no hace falta vale entonces luego os enseñaré cuando ya la tengan el v2 como pasar a las mejoras al estilo y se pasará a todos igual vale los cuatro vehículos que he dicho nada estamos muchas gracias a david por estar aquí ayudándonos como siempre y estamos en sesión por invitación puntería libre vamos a necesitar un club nocturno vale esto siempre igual cambia el método de buquearte para recibirlo pero lo demás es igual vamos a necesitar un club nocturno y un v2 vale y en el v2 tener vehículo vale tenerlo lleno de vehículos aunque sean el eje gratis yo lo tengo lleno de lg gratis vale si queréis hacer el buqueo con lo de la arena hacerlo con la de la arena nosotros vamos a tener club nocturno también y si no funciona este buqueo pues el buqueo caiga actualmente nuestro amigo como veis david va a poner un pulso nos vamos a meter a la entrada del club nocturno a lo de arriba del todo entrada club nocturno esto es como recibir un vehículo normal vale en el centro de operaciones tendremos que tener espacio 3 plaza de aparcamiento y tener cualquier vehículo que no vamos a perder vale da igual que lo queramos que no lo queramos el vehículo que no lo vamos a perder entonces aquí ya nuestro amigo como os dije ya ha puesto el pulso o actividad rápida aquí en el móvil vale voy a decir que normalmente no lo digo aquí esto lo tiene que hacer el amigo vale pulso vale aquí en actividad rápida como veis abro el móvil flecha izquierda x 3 veces flecha hacia arriba actividad y aquí una de estas vale pondrá una de estas al sol a un amigo como sea vale y cuando nos llegue el cartelito nos diga que pone uno de dos por nosotros aquí dentro le vamos a dar botón ps nos vamos a unir a él al grupo vale nos vamos al grupo nos unimos a él y nos saldrá esta alerta círculo ahora le damos doble botón ps y nos volvemos a unir a él círculo otra vez vale ahora nos vamos a poner aquí encima de b2 cuando le demos x a b2 le daremos doble botón ps y nos uniremos a david y la primera alerta la aceptaremos y nos esperan nos quedaremos oyendo las puertas y el sonido que hace cuando nos sube a la nube vale entonces yo le voy a dar voz a la tele y lo voy a hacer x en b2 doble botón ps y me uno a la vida vale acepto la primera alerta y hoy la puerta se cierra pum pum nos sube a la nube le damos x en cuanto digamos bum bum vale que nos va a subir a la nube le damos x nos va a tirar aquí al aeropuerto aquí como un segundo menos que no vemos ni el muñeco no nos llega ni a bajar y nos vemos en el b2 otra vez vale pues aquí vamos a subir a un vehículo y vamos a acelerar vamos a salir el repas vale una vez aquí fuera vamos a entrar al b2 otra vez voy a quitarle voz a la tele que ya escuchemos esto y yo por lo menos ya lo escuché y vamos a entrar al b2 otra vez vale como veis nos ha dejado aquí en la pantalla en negro vamos a mantener triángulo y aquí fuera lo que vamos a hacer es suicidarnos vale con el menú de interacción para que no nos meta bajo el mapa entonces vamos a ir ahora a la zona esta en el centro a la zona esta donde aparece aquí el centro y aquí aparece nos parecemos invisibles vale como veis ya estamos aquí vamos a solicitar el centro de operaciones mirándose a las persianas por ejemplo para que no nos traigan a ir al sitio vamos a solicitar por mecánico un vehículo a perder vale un vehículo cualquier vehículo que vayamos a perder que queramos perder no puede ser una función de una sánchez que lo que quieras perder vale que no sea la serie de moteros de club moteros sino es que tenéis una moto dentro del centro vale para abriremos el mapa con options x y como veis ya tenemos ahí el centro ahora nos viene el coche vamos a ir a él david se va a subir vale nuestro amigo que nos está pasando el vehículo se va a subir al al coche se va a poner en la en la alerta de ir al modo de historia o de cambiar de personaje vale como os decía aquí le daremos flecha derecha x en la alerta si no se quita la alerta pues le damos varias veces hasta que se quite bajará a nuestro amigo del vehículo del vehículo la apartaremos el vehículo nos bajaremos de él y simplemente vale a nuestro amigo ya le podemos decir que salga de la alerta claro tiene que estar cerca del punto azul y nosotros vamos a entrar solo y en la pantalla en negro botón ps iremos a buscar a alguien en comunidad o en amigos que esté jugando a gt online y nos uniremos a la sucesión vale como veis ya me unió un amigo en la primera alerta doble botón ps nos volveremos a unir y esta es la alerta que necesitamos esta os ha alcanzado el máximo vale la puntería diferente nos veremos invisibles nos subiremos al vehículo al ácido pounder muller lo que sea vale una vez que estemos aquí ya tenemos el vehículo en el centro de operaciones vale lo que vamos a hacer es una vez una vez que ya nos hemos quedado el ácido si nos metemos con un coche del v2 al centro de operaciones nos va a dejar pantalla en negro vale entonces lo que vamos a hacer es cambiarnos de indumentaria para obligar a guardar en una interacción inventario no en una interacción estilo perdonadme cambiamos de indumentaria para obligar a guardar ahí abajo a la derecha será la bolita como veis vale nos vamos a ir al modo historia y cuando estemos en el modo historia cerraremos la aplicación aquí en el modo historia lo que vamos a hacer es cerrar la aplicación y cuando abramos la aplicación cuando iniciemos el juego l1 r1 l1 r1 y cuando veamos las luces de la sirena y oigamos la sirena mantendremos r1 vale y nos va a salir y nos va a salir pues esta imagen vale esta imagen que va a servir ahora la de calibrar monitor calibración de monitor si no nos sale cerramos y volvemos a hacer lo mismo nada más abrir el l1 r1 l1 r1 y cuando llegamos la sirena mantenemos ser r1 y ya está o seguimos dándole el l1 r1 hasta que salga la calibración de monitor una vez que nos salga esto x iremos al modo historia una sesión por invitación vale opciones online o argeta online sesión por invitación mismo vale para que nadie nos moleste y en la alerta x vale como veis si hemos puesto si hemos puesto última ubicación por reapareceremos por aquí si hemos reaparecido en cualquier sitio no pasa nada vale esto es para quitarnos el bugueo no es ningún bugueo entonces yo me unía colectivo está por aquí David como no a ver David está aquí acompañándome a partir de aquí no necesitamos ningún amigo para nada ni nada lo digo por si lo veis dentro de un coche o algo no vale como os decía aquí está David vamos a solicitar nuestro centro de operaciones llamaremos al mecánico y solicitar solicitaremos un vehículo del v2 acordaros que os dije que tendríais que tener el v2 lleno vamos a solicitar un vehículo del v2 cualquier vehículo no lo vamos a perder ni nada aquí lo tenemos aquí lo tenemos nos vamos a ir al centro operaciones y le vamos a dar flecha derecha x vale en la alerta vale flecha derecha y x vale como os decía flecha derecha x para sustituirlo vale ahora vamos a ir a nuestro v2 el vehículo me lo llevo para no ir andando no hace falta ahí con este vehículo vale vamos a ir a nuestro club nocturno como decía vamos a ir a nuestro club nocturno y os voy a enseñar la manera de pasarle la mejora vale esto sirve con las pido el mule el ponder y el terror bike vale los tendréis que tener comprado las pido la regalan como dije al principio del vídeo los otros tres los tendréis que comprar para con estos vehículos que os pasan pasarle las mejoras a su vale ahora lo explico minar nosotros aquí en el sótano 1 igual que cuando tengamos el terror bike tendremos un garaje del terror bike vamos a tener veis yo solo tengo las pido vamos a tener aquí las pido el mule y el ponder vale esto el mule y el ponder se compra aquí en wastop igual que el terror bike como veis el terror bike se compra aquí en wastop y el mule y el ponder aquí lo tenéis mule personalizado y ponder personalizado vale estos dos son como veis no valen mucho dinero no es que valgan 5.000 pero oye uno como mucho vale 95.000 y otro como mucho 320.000 vale con medio millón menos de medio millón los 400 y pocos mil los tendréis y el terror bike si que vale algo más no me acuerdo porque no lo veo aquí ahora ya lo tengo comprado pero si que vale un millón o por ahí vale entonces o más entonces dicho esto las pido ya no la regalan yo recibí las pido vamos a ir al b2 donde tengamos las pido o alguno de esos otros tres vale uno de los cuatro o los cuatro si recibís los cuatro seguidos pues los cuatro da igual vale yo lo voy a hacer con uno pero si hubiera recibido dos nosotros los vamos a regalar de dos en dos entonces pues me subo a los dos y hago lo mismo que voy a hacer ahora en uno vale vamos a darle nos subiremos le daremos flecha derecha y le cambiaremos cualquier cosa la protección mil y luego la que tiene vale protección ninguna y luego la misma saldremos del vehículo de éste o sea si tenemos el mule lo haremos también si tenemos vale lo haremos en todos los que tengamos y tengamos en el otro lado comprado a estar en terror bike y seguidamente nos vamos a aquí otra vez al b1 como veis ya está rodeada vale para guardar el modelo para asegurar el guardado pues nada le haremos aquí fecha derecha y haremos lo mismo simplemente mil y otra vez el mismo en protección mismo en lo que nos salga de arriba vale ya está ahí del vehículo ya estaría ya le hemos pasado a mejorar ahora en el dedo para que queremos hacer pues si lo queremos tapar lo podemos tapar ya vale lo voy a tapar para que lo veáis si no lo queréis tapar y tener ahí por lo que se contenerlo pues algún día sale algún gliss para no ser lo que vamos a tropear yo lo voy a tapar que luego van echando cosas y se acumulan veis el dedo tapo el ácido ya la tengo aquí en su sitio ya está ya estaría vale muchas gracias a todos ya lo digo siempre a los que se suscriben a los que están suscritos y nos apoyan y veis nuestros glitches vale suele funcionar lo digo para los de xbox suele funcionar todo para xbox ya lo dije al principio y no sé si que debería poner ahí para xbox pero como tampoco explico para xbox los botones ni nada pues bueno vosotros probadlo los de xbox y nada un abrazo un saludo muchas gracias a David que siempre me está ayudando y a los demás colaboradores como Minoco vale etc hasta luego hasta luego